...información con múltiples actos. Se respalda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el país. Fue después del pedido de condena de la Fiscalía en el juicio por vialidad. La consigna, si vienen por Cristina, vienen por tus derechos. De esta manera, uno de los actos que se preveía realizar esta tarde, en Parque Lesama, en el barrio porteño de San Telmo, se traslado hace instantes hacia la plaza ubicada en Juncal, Uruguay, del barrio porteño de La Recoleta. Fue luego de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidiera vallar las inmediaciones del edificio en el que reside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y repudió la medida, el oficialismo, desde sus dirigentes y también funcionarios. De esta manera, Horacio Rodríguez Larreta está reunido en este momento con su equipo para analizar los alcances de la medida a propósito justamente de los cuestionamientos recibidos. Uno de ellos, el más importante, el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a través de sus redes escribió una carta titulada Las vallas del señor Larreta. Allí indica, el 9 de diciembre de 2015, cuando finalicé mi segundo mandato como presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal, Uruguay, para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo. La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas. En todos estos años, la policía del señor Larreta nunca intervino ante estos actos. Es más, cuidaban y garantizaban estas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca. Agrega Cristina Fernández, a través de su carta, hoy amanecí en la esquina de mi casa, literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el señor Larreta son algo más que impedir la libre circulación, son algo más que sitiar a la vicepresidenta de la Nación. La cámpora también se manifestó a través de las redes sociales, cuestionando duramente la medida del operativo policial. De esta manera, se expresaba uno de sus dirigentes, Larroque. Recién decidimos sentarnos porque movieron un hidrante o en otra maniobra de provocación. Me parece que todo esto es una locura. Esperemos que vuelva el raciocinio que es difícil en la Argentina con todo lo que vemos que ha pasado en estos últimos... Ah, en todos estos años, sí. En este último tiempo en particular. Pero bueno, una vicepresidenta acercada por la policía de Macri, inaudito. Los actos ya se desarrollaron durante esta mañana en Mar del Plata, también en la provincia de Córdoba. Está previsto para esta tarde el acto central aquí en la ciudad de Buenos Aires, allí en el barrio porteño de Larrecoleta y también en la provincia de Santa Fe, a partir de las 17. Toda la información destacada del día la compartimos con ustedes a partir de las 19 en Televisión Pública Noticias.